¿Qué son las DEFI o finanzas descentralizadas? ¿Cuáles son los mejores o los más conocidos proyectos? ¿Qué es el Yelfarming? ¿Qué son los tokens DEFI? Todo esto y mucho más lo vamos a ver en este capítulo 9 de este curso de Bitcoin y criptomonedas para principiantes. ¿Te interesa? Pues tras la intro lo vemos. ¿Qué tal? Soy Javier Vega y como te decía en este capítulo, el número 9 de este curso de Bitcoin y criptomonedas para principiantes, vamos a ver qué son las DEFI o DeFi o finanzas descentralizadas, cuáles son los mejores o los más conocidos proyectos de DeFi, qué son los tokens DEFI o qué es el Yelfarming, entre otras cosas. Por cierto, deja tu comentario en este vídeo y así como en el vídeo anterior, el número 8 de la lección 8 y en los tres siguientes, para ello suscríbete a mi canal para que te enteres de los siguientes porque así vas a poder participar en un gran sorteo. Te explico al final del vídeo, quédate hasta el final del vídeo, ¿vale? Bien, pues sin más, comenzamos. Curso, como digo, de Bitcoin y criptomonedas para principiantes. En este capítulo, como bien decía, vamos a tratar las DEFI o DeFi. Tienes aquí el resto del contenido del curso y algunos bonos que haremos al final. Y sin más, comenzamos con la lección número 9. Las DEFI o DeFi o finanzas descentralizadas básicamente son esencialmente herramientas financieras convencionales, solo que construidas sobre una blockchain. Una blockchain, ya te expliqué en el primer capítulo, en la primera lección de qué se trata. Puedes ir a verlo, te dejo en la descripción del vídeo los vídeos publicados hasta la fecha, ahí lo vas a poder ver, ¿de acuerdo? Bien, están diseñados para conferir notables ventajas al operar en una cadena de bloques pública, lo que evita, por un lado, la censura y además se tiene un mejor acceso a los servicios financieros. De hecho, el término DeFi es la abreviatura de finanzas descentralizadas, decentralized finance, que incluyen activos digitales, protocolos, contratos inteligentes o smart contracts y dApps, aplicaciones descentralizadas, construidos todo ello sobre blockchain. Podemos pensar en DeFi como un ecosistema financiero abierto donde se pueden construir varias herramientas y servicios financieros pequeños de manera descentralizada. Todo ello. Las DeFi o DeFi son una evolución de las conocidas Fintech, que nacieron ya en el siglo pasado, en el siglo XX. Recordemos que Fintech es una industria en la que las empresas usan tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil y cómoda y confiable. La palabra se forma de los términos Finance y Technology. El objetivo de las DeFi o DeFi, básicamente, es ofrecer toda una serie de servicios construidos sobre una infraestructura descentralizada, permitiendo así que al usuario interacción con la plataforma directamente, sin intermediarios. Todo esto es posible gracias a la blockchain, que nos permite la capacidad de generar ecosistemas autosostenidos sin la necesidad de un ente central que los regule. Así pues, la mayor parte de DeFi corren sobre la red de ERC-20 de Ethereum. Ahora, últimamente, también sobre BSC, la Binance Smart Chain de Binance, pero sobre todo en ERC-20. Y gracias a que la blockchain de Ethereum permite smart contracts flexibles, en las DeFi cada vez abundan más los proyectos dedicados a proveedores de liquidez, a sistemas de préstamos y exchanges descentralizados, por su acrónimo DEX, que también lo hemos tratado. Bien, ¿qué son los tokens de DeFi o DeFi? Básicamente, un token es una unidad de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a los usuarios para interactuar con sus productos. Al tiempo, además, que facilita la distribución y el reparto de beneficios entre todos sus accionistas. Entonces, existen tokens de gobernanza que se llaman, que tú teniéndolos, pues, eres partícipe y mediante tu voto en base proporcional a los tokens que tú poseas, de qué dirección quieres que siga ese proyecto, ese negocio. Lo cual lo hace todo mucho más democratizado, digamos, mejor distribuido y repartido. Al igual que con los beneficios, claro. Ventajas de las DeFi. Básicamente, que no tiene intermediarios que no hace falta molestos papeleos y que es rápido y seguro. DeFi Blue Chip, que se puede llamar. Blue Chip, en el mercado accionarial, se llama a las acciones ultraconocidas, muy potentes, le hace, pues, Amazon, Coca-Cola, Facebook, todas estas muy grandes. Bien, pues, las DeFi más o los proyectos más conocidos, más potentes, pueden ser Aave, creada en 2017. Es una plataforma de préstamos donde puedes depositar tu dinero y obtener rendimiento. MakerDAO o Compound son sus alternativas, su competencia. Bien, Uniswap, este exchange, famoso exchange descentralizado que corre sobre la red de Ethereum, la red ERC20 que se llama, se usa sobre una billetera como Metamax, que Metamax, pues, ya haremos un breve curso, un breve apartado, o sea, un capítulo en concreto para Metamax al final del curso. Bien, puedes encontrar aquí en Uniswap tokens que aún no han sido listados en ningún exchange y comprarlos, muy baratos, por ejemplo. No recomiendo hacerlo sin experiencia, ¿vale? Esto no es para principiantes, para hacer esto ya tienes que tener bastante conocimiento, saber lo que estás haciendo y haber analizado dónde o qué estás comprando, sobre todo. Bien, SusiSwap, que es, digamos, un fork, una desgregación, por así decirlo, de Uniswap. Synthetix, que esto básicamente propone activos sintéticos, quiere decir, que replican el comportamiento de un activo real. No es el propio activo, cuando tú compras una criptomoneda, por ejemplo, se recomienda comprarlo en Spot, que se llama que compras el activo, digamos, como tal, pero luego hay otros sintéticos que replican el comportamiento de ese activo, pero no tienes la propia criptomoneda como tal. Esto, pues, básicamente lo que hace es eso, estos activos sintéticos que replican esos comportamientos. Entonces, puedes, por ejemplo, comprar una fracción de una acción que esté muy cara, yo que sé, leasé Amazon, comprar una sola acción, tan solo una, no está al alcance de cualquiera. Entonces, de esta manera, pues puedes comprar pequeñas fracciones de acción y de esta forma es imposible para el pequeño inversor. Yern Finance, que de este, de esto en concreto, de esta moneda solo hay 30.000 monedas y por eso, claro, ha logrado alcanzar unos precios brutales, altísimos. Tienen con toques de gobernanza sobre las decisiones que se toman. O PancakeSwap, a mí este me gusta mucho en concreto, es un exchange descentralizado que corre sobre la red de Binance, la BSC, con lo cual las comisiones son muchísimo más bajas que lo que podemos tener en Uniswap, que está muy lastrado por el gas de Ethereum, porque llegas a pagar por transacciones, por hacer operaciones, veintitantos dólares, que la verdad que no es viable. En estos son centimillos, es calderilla, con lo cual para mí es mucho más interesante PancakeSwap, la que más uso en este sentido como exchange descentralizado. Otra que tenemos también, una opción en concreto es Nexo, quiero que lo veas como ejemplo de lo que se puede hacer. Nexo es una de las principales instituciones financieras reguladas de criptomonedas de todo el mundo. Hasta ahora, si querías invertir en criptomonedas, tenías que aprender a meter una moneda fiat en un exchange, convertirlo en una criptomoneda y a partir de ahí, pues moverlo a otros exchanges que tuvieran criptomonedas en las que querías invertir. Y esto, pues además de ser complicado y laborioso, pues la mayoría de estos exchanges no están regulados, por lo que además podías perder tu dinero de la noche a la mañana no estará asegurado. Entonces Nexo proporciona una solución a este problema, ya que cuentan con una licencia europea de funcionamiento y un seguro de 375 millones de dólares en activos digitales y además ofrece créditos instantáneos a sus usuarios en más de 75 monedas y permite el exchange de diferentes criptomonedas y divisas fiat que pueden ser retirados a cualquier banco alrededor del mundo o gastados mediante tarjeta de crédito Mastercard de Nexo. Entonces, además, pues bueno, tiene más de un millón de clientes, ofrecen dividendos y esto es muy interesante, esto último, intereses de hasta un 12% anual para los ahorradores y permite retirar dinero sin comisiones. Entonces, te quiero mostrar un poco porque hice un tutorial que te dejo en el primer comentario fijado del vídeo y te lo dejo también en la descripción del vídeo, ¿vale? Y bueno, te lo dejo también por aquí para que lo puedas explicar, ¿vale? Entonces, básicamente vamos a ver la página, aquí es donde tengo yo en el vídeo, en el vídeo tutorial vas a poder ver cómo hacerlo y tal, el poder hacer staking que se llama el de poder depositar unas criptomonedas para que te generen un interés anual, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo depositado dos Ethereum que ya me ha ido generando esta cantidad y luego lo pasé a Nexo porque con Nexo tenía mayor porcentaje, aquí me daban con Ethereum un 8% y aquí con Nexo creo recordar, no recuerdo si era un 10, un 12 tenía ya, por ciento anual porque también depende la cantidad que deposites, ¿vale? Entonces, te va generando intereses en una moneda que además se revaloriza con lo cual es muy muy interesante. Entonces, esto es un ejemplo que yo, por ejemplo, teniendo depositado esto, pues yo puedo tener ahora un crédito de cuatro mil y pico dólares en esta moneda en Ethereum u otro de 94 dólares en esta moneda en Nexo y poder con ello, pues hacer, ¿qué es lo que hace mucha gente? Que yo no recomiendo, pues coger, pedir un crédito, apalancarse para operar una criptomoneda y generar ingresos rápido. Claro, esto tiene el peligro de que la mayoría al final va a perder ese dinero, así que otra cosa que no te recomiendo que hagas, no pidas dinero prestado para apalancarte a comprar monedas para generar mayor rentabilidad porque vas a perder el dinero, ya te lo garantiza, así que eso es una práctica que no debes hacer, ¿vale? Pero como ves, pues eso, puedes dejarlo aquí en Staking, que simplemente lo dejas depositado y te va generando un interés anual, ¿vale? En la moneda que tú tengas depositado. Es una de las características de las opciones que tienen las DeFi, las finanzas descentralizadas de poder hacer, ¿vale? Bien, pues seguimos. En cuanto a préstamos DeFi, pues como bien te acabo de mostrar, para obtener un préstamo, un usuario debe presentar una garantía en activos o criptomonedas. Como bien has visto, pues tú tienes ahí ese, por ejemplo, esa cantidad en Staking generándote y tú puntualmente, pues puedes solicitar un préstamo sin ningún tipo de requisito de documentación, esto tan farragoso que suele ser con los bancos y poder usarlo, pues para lo que necesites en ese momento. Bien, lo cual, como digo, significa que los usuarios no dan su identidad, no deben pasar un KYC, un Now Your Customer, en el cual presentas tu documentación para certificar tu identidad, etcétera. O no tienen que pasar por una puntuación de crédito para obtener un préstamo, que es que es la forma en que funcionan los préstamos tradicionales, que no son DeFi. Entonces, en estas plataformas lo que se usa en lugar de eso son contratos inteligentes para reemplazar a intermediarios, como los bancos, por ejemplo, o incluso las plataformas fintech corrientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el contrato inteligente? Que directamente, por programación, automáticamente, cuando una parte cumpla, libera lo otro. Entonces, el propio contrato inteligente se encarga de custodiar los activos y regresarlos a la parte correspondiente cuando la otra ha cumplido con su parte, etcétera. ¿Vale? Bien, y vamos a tratar qué es el Yelp Farming, que es una parte de las DeFi o DeFi. El Yelp Farming se traduciría como agricultura de rendimiento, que es un proceso que permite a los titulares de criptomonedas bloquear sus participaciones para obtener recompensas. Más concretamente, es un proceso que permite ganar un interés fijo o variable invirtiendo cripto en un mercado de fijo. En pocas palabras, el Yelp Farming consiste en prestar criptodivisas, criptomonedas, a través de Smart Contracts de la red de Ethereum o de la Binance Smart Chain. Y cuando los préstamos se realizan a través de los bancos utilizando dinero fiduciario, la cantidad prestada se devuelve con intereses. Con la agricultura del rendimiento, el concepto es el mismo. La criptomoneda, la criptodivisa, que de otro modo estaría en un exchange o en una cartera, pues se presta, como bien te he mostrado antes, a través de los protocolos DeFi o se bloquea en Smart Contracts, en contratos inteligentes, con el fin de obtener un retorno, como bien te mostraba. Algunos de los Yelp Farming más populares. Compound es un mercado de dinero para prestar y tomar prestados activos, donde se puede generar un interés compuesto ajustado algorítmicamente, así como el token COMP de gobernanza. MakerDAO es un pionero del crédito descentralizado que permite a los usuarios bloquear criptomonedas como activos de garantía para pedir prestado DAI, que es una moneda estable, ya que ya lo comentamos también. En la descripción del vídeo lo vas a tener. Y como digo, eso es una criptomoneda estable, una stablecoin, que se llama indexada en dólares, que equivale a un dólar. Los intereses se pagan en forma de tasa de estabilidad. Por cierto, suscríbete si no estás suscrito para que te puedas enterar de los siguientes vídeos. Deja tu comentario para poder participar en el sorteo, ¿de acuerdo? Bien, AVE es un, que ya lo comentábamos antes, es un protocolo descentralizado de préstamos para crear mercados monetarios, donde los usuarios pueden pedir prestados activos y ganar intereses compuestos por los préstamos en forma del token AVE, que antes se llamaba LEND. AVE también es conocido por facilitar los préstamos FLASH y la delegación de crédito, donde los préstamos pueden ser emitidos a los prestatarios sin garantía. Otro sería la propia Uniswap, que es, como decíamos, un intercambio, un exchange descentralizado, DEX, por su acrónimo, enormemente popular y creador de mercado automatizado, AMM, por su acrónimo, que permite a los usuarios intercambiar casi cualquier par de token en ser recebentes sin intermediarios. Los proveedores de liquidez deben apostar a ambos lados del put de liquidez en una proporción 50-50 y, a cambio, pues ganan una proporción de las tarifas de transacción, así como el token de gobernanza UNI, ¿vale? O UNI. Balancer es un protocolo de liquidez que se distingue por la flexibilidad de las apuestas. Va enfocado a las apuestas. No requiere que los prestadores añadan liquidez por igual a ambos pools. En su lugar, los proveedores de liquidez pueden crear pools de liquidez personalizados con proporciones de tokens variables. Y Synthetix, como bien decíamos, es un protocolo de liquidez de derivados que permite a los usuarios crear criptoactivos sintéticos mediante el uso de oráculos para casi cualquier activo financiero tradicional que pueda ofrecer datos de precios fiables. Entonces, como decía, eso lo que hace es replicar el comportamiento de ese activo. GERN Finance, como bien comentábamos también, es un protocolo de agregación descentralizado y automatizado que permite a los agricultores de rendimiento el utilizar varios protocolos de préstamo como AVE y Compound para obtener el máximo rendimiento. GERN Finance busca de forma algorítmica los servicios de cultivo de rendimiento más rentables y utiliza el rebasamiento para maximizar su beneficio. Entonces, como veis, eso es un mundillo un poco complicado que para el principiante quizá le queda un poco más a desmano. Lo que recomiendo es informarse bien de todo, el ir avanzando en experiencia, en todo, antes de entrar más en este capítulo de las DEFI, en este mundillo de las DEFI, que es quizá un poquito más complejo. Pero bueno, está bien que sepas lo que hay para posteriormente ya ir avanzando, ¿de acuerdo? Se trata de avanzar poco a poco. Entonces, resumen de las DEFI. Para resumir este complejo mundo, como digo, decir que con las DEFI o DEFI se ha conseguido alcanzar una relación P2P, peer-to-peer, persona-persona, para el intercambio de valor. Y con ello, la posibilidad de construir servicios verdaderamente descentralizados y aplicaciones descentralizadas. Y todo ello gracias a los smart contracts o contratos inteligentes que permite la blockchain. Así que hasta aquí el capítulo, la lección de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, regálame un like y suscríbete, como digo, al canal. Suscríbete para que te puedas enterar de los siguientes capítulos. Y deja tu comentario para poder participar en el sorteo, que será un sorteo sorpresa que celebraré en el capítulo 13. Para todos aquellos que hayáis dejado vuestro comentario en el vídeo anterior, el capítulo número 8, en este vídeo número 9, en el 10, en el 11 y en el 12. Para todos los que comentéis esos 5 vídeos, participaréis en el sorteo. Y ya te adelanto que tienes muchas opciones de ganar porque no serán muchos los que comenten en los 5 vídeos. Así que deja tu comentario y venga, suscríbete si no te has suscrito aún para que te puedas enterar de los siguientes episodios. En la lección número 10 vamos a ver opciones para ganar más bitcoins y criptomonedas. ¿Bien? Mientras tanto te recomiendo, te dejo mi curso, te recomiendo mastermind.javivegaonline.com en el cual vamos a tratar sobre mentalidad porque para poder atraer abundancia a nuestra vida, lo primero y más fundamental es transformar nuestro subconsciente, nuestra mentalidad, para poder enfocarnos y poder ver esas oportunidades. Como decía Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces, si no transformamos nuestra mentalidad, por mucho que nos esforcemos, no vamos a traer esa abundancia que queremos a nuestra vida. En este curso tratamos de todo eso y mucho más. Así que nada, entra, suscríbete, regístrate y durante 7 días es completa y 100% gratuito. 100% gratuito y durante 7 días te voy a estar explicando todo eso y mucho más. Así que nada, un placer, te deseo mucho éxito, espero que te haya gustado. Si ha sido así, repito, déjame ese like que no te cuesta nada y me ayudas un montón y también con los comentarios para ayudar al algoritmo para que se comparta mucha más gente y mucha más gente pueda tener la oportunidad de aprender de todo esto. Así que nada más, como digo, en el siguiente capítulo, opciones para ganar más bitcoins y más criptomonedas. Sin más, espero que te haya gustado y te emplazo al siguiente vídeo deseándote, como siempre, salud, amor y muchos, muchos éxitos. Ah, y te dejo un capítulo siguiente por aquí y el anterior por aquí para que vayas a verlo. Y como siempre, venga, suscríbete.